muy buenos días mis queridísimos suscriptores le damos gracias a Dios por empezar un día tan bello verdad bien soleadito y que él nos da oportunidades de seguir trabajando con tanto con la gente como con las mascotas verdad y hoy estamos aquí en la clínica güeyas porque van a a retirarle los puntos a a Maika y a a la nena entonces ellas fueron castradas hace ocho días y ahora van a castrar a Rosita y al babo y al machito lo vamos a vacunar el de doña Cande verdad entonces ahorita los vamos a los tenemos acá esperando que venga la doctora para que haga la castración de de babo y de Rosita y que les retire los puntos a los a las otras dos que ya fueron castradas hace ocho días verdad entonces el machito hoy se viene a vacunar y dentro de cuántos días también lo van a castrar entonces ahí están mis amores bellos está doña Cande y Tonito con sus perritos y ahí como ven está mi preciosa doctora ahí como ven le digo está mi preciosa doctora quitándole los puntos a a Maika y ahí como ven le digo está mi preciosa doctora quitándole los puntos a Maika no se llama el machito capitán al capitán no no la atrás no lo trajimos la otra vez y qué edad tiene el primer de abril vamos a hacer un año no todavía no tiene el año muy bien tan linda la doctora ya con toda la paciencia también doña Cande muy cariñosa con los animalitos también doña Cande muy cariñosa con los animalitos ah si dos cargados sentate ahí en la silla y ahorita solo que vacunen al perrito y salimos nosotros ¿verdad doctora que el negrito que llevaron para adentro ya se puede operar? ya ya se le sienten menos los testigos ya se le sienten menos los testigos entonces si lo vamos a ah bueno pero no queda pena muy bien mejor chiquitos una vez es mejor verdad si si madre linda hoy venimos con los otros dos perritos castrados ese negrito que está agarrando tonito es el de tonito y hoy lo castraron y también está la otra de doña Cande es esta blanquita que está echada ella fue castrada hoy también ella se llama Rosita y los dos que castramos las dos que castramos la vez pasada es esta esta bellita y esta otra esas dos fueron las que se castraron hace ocho días entonces hoy las llevamos a que les retiraran los puntos y y castraron a los otros dos entonces mi muchachita bella ahora tenemos pendiente a este machito castrarlo pero hoy lo llevamos a vacunas entonces primeramente Dios dentro de 22 días si usted nos hace el gran favor mi madre preciosa se va a castrar este otro machito con con algo otros más perritos verdad y entonces esto es lo que lo que le tengo de hoy verdad que hoy castraron a como se llama tu perrito vos tonito babo como babo ah muy bien es el babo ajá y y ahí está tonito con el perrito y doña cande que nos va a hacer el gran favor de cuidarlo mientras pasan los ocho días para que le quiten los puntos y hay que darles de comida diario oíste papá solo hoy no va a comer el animalito porque acaba de castrarse oíste papito vaya mi niño lindo doña cande será que me va a hacer el favor usted de cuidar a este otro perrito hoy si 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 con gusto lo voy a cuidar porque ya y gracias a dios que todo salió bien las dos y esta bien la operación que le hicieron y me quedo con las otras dos y dios primer que todo le salga bien también si 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 entonces si miramos de que está bien el quedaron muy bien las dos que castraron hace ocho días verdad dijo la doctora que estaban bien sus si sus heriditas y ahora si me hace el gran favor es de encargarse de rosita la que está echadita ya si y también de este negrito de tonito verdad si me hace el gran favor mamita y estas son las recetas que le dejó la doctora hoy ajá entonces esas dos recetas miren mi muchachita linda gilda resazales es una de cada perrito y ahí están de una vez las medicinas hay una pastillita suelta la del negrito si un cuarto si pero no está la pastillita si ahí está ahí la tiene ajá la tengo la guardada si estas dos son de de las de la perrita que está echada si y dice doña Cande que ella guardó la otra pastilla no la puede sacar doña Cande perdone la molesta o la tiene guardada si la tengo guardada bueno confiamos en doña Cande porque ella si es de sincera verdad entonces mi mi gildita preciosa se le compró una vez su medicamento se le pagó su flete para venirlos a traer y para venirlos a dejar y ahora ya gracias a dios ya están castrados los cuatro animalitos verdad como así como usted quería y también ya les di su su concentrado para que ellos les estén dando a los perritos y también les di la orientación y la plática verdad que los animalitos no sólo una vez comen sino que siempre y y ahora se van a ver más bonitos porque ya castrados van a engordar mis muchachitos lindos entonces gracias mamita preciosa gracias a Gilda Reza sabe por ese corazón tan hermoso que tiene usted mi vida linda y vamos a escuchar las palabras de doña Cande muy buenos días muy buenos días Gilda Reza sabe y yo le agradece bastante con esa ayuda con mis perritos verdad y gracias a dios que nunca ha llegado en mi vida es hacer a los perritos y yo le agradece bastante con esa ayuda y le agradece mucho mucho verdad no tengo como como pagarle verdad que dios bendiga en la vida de ustedes y que dios lo multiplique más esos gastos verdad y yo estoy muy contenta porque así, verdad, lo cuido más y más, porque no nada más tener un perrito quiere comida y cuidarla, su bañada, su medicamento cuando se enferma y gracias a Dios que la seña, verdad, que ella me dijo que lo haga es, pues yo estoy muy de acuerdo y contenta, verdad, ver más mejor a mis perros y yo le agradezco a Dios que Dios me la bendiga la seña y darle su tiempo con nosotros y su trabajo, verdad, pero siempre como seres humanos nos cansamos y la edad que ella tiene, pues ella nos dice que no, pues yo le agradezco a Dios, a mamá gente que nos lleve y nos trae, verdad, y que Dios me la bendiga la seña y que Dios guarde su salida, su entrada y para siempre y que Dios me la bendiga su familia y muchas gracias. Gracias, doña Cande, Dios me la bendiga por esas palabras hermosas que siempre nos dice, verdad, entonces, gracias mi Gildita preciosa y ahí están pues los perritos ya castraditos, gracias a Dios y a usted, mi muchachita linda, porque usted se empeñó de que se castren todos los animalitos que se puedan castrar, verdad, entonces, que Dios me la bendiga, mi madre linda y también que Dios me bendiga a doña Cande, porque ella es una persona que no se niega nunca, verdad, yo le dije que me hiciera el favor de cuidar a la de Tonito hace ocho días y le dio el cuido especial, las dos llevaban la herida muy bien secas, ya les quitaron los puntos y ahora con los otros dos también ella va a cuidar el de Tonito, verdad, para que así estemos más seguros nosotros de que van a estar mejor cuidados y después cuando ya esté, bueno, el perrito, entonces ya se lo lleva Tonito para su casa, entonces, muchas gracias mamita linda y que Dios me la bendiga, mi cielo precioso, donde quiera que usted esté y también así a toditos mis suscriptores hermosos, preciosos, encantadores, mis niños lindos que tienen un corazón hermoso, ellos me han apoyado demasiado a nuestro canal y para ayudar a la gente muy necesitada, entonces, mis amores bellos, les suplico que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den click a la campanita y no se olviden del número de teléfono para poderse seguir comunicando con nosotros, que es el 4159-2705 y también los invito a que me sigan por Facebook para, ahí me buscan como mamá Geno, adiós mis amores preciosos, se me cuidan mucho adiós doña Cande, muchas gracias adiós, adiós Tonito miren a Tonito, bien contento, está con su perrito operado y vos Tonito, ¿no le vas a dar unas palabras a la suscriptora Gilda? yo le voy a decir muchas gracias, te gustó el video pero mirame aquí yo le voy a decir muchas gracias, me voy a quedar con Gilda otra vez, porque ella ve, yo sabe lo que ella ve, lo cuesta ganar el piso y lo voy a agradecer mucho vaya Tonito, muchas gracias por esas palabras de agradecimiento y ahí cuidás mucho a los perritos, papá, ¿oíste? vaya mi corazón adiós aquí está aquí está Gracias.